El Intendente Municipal Raúl Feito presidió los actos oficiales del aniversario número 136 de Trenquelauken, realizados este jueves en el palco levantado frente al Palacio Comunal. La banda municipal Luis Perego, Ana y Mancilla actuaron allí. Se eligió la Fortinera 2012, recayendo en la señora Margarita Alonso, quien cumple una intensa labor de años en el centro de jubilados. Posteriormente, haciendo mención a la fecha, en representación del Intendente, se dirigió a los presentes la directora de Turismo, Marisa Sotullo. Los invito a festejar con alegría este día, pero también con un compromiso hacia el futuro. Y en este festejo, disfrutar también de esta ciudad y del legado que nos dejaron nuestros antepasados. Y tener ese orgullo de vivir en una de las ciudades más pujantes del oeste de la provincia de Buenos Aires. También corresponde saludar a todas esas generaciones que fueron capaces de construir y reconstruir esta ciudad todas las veces que fuese necesario. Y así llegar a hoy, a esta ciudad, a esta bella ciudad que emerge hacia el futuro como algo, como una ciudad llena de progreso y de prosperidad. Pero así también, como hablamos del pasado, también volvemos al compromiso del futuro. Y este compromiso que nos une a todos, nos tenemos que preguntar cuál es la ciudad que queremos. Y cuando hacemos esa pregunta, lo que aflora es el orgullo. El orgullo de ser trenquelauquense. Pero también estamos orgullosos de nuestros espacios verdes, de nuestra obra pública que avanza sin cesar día a día. De los vecinos que cuidan de esa obra pública y que fortalecen nuestro patrimonio. De nuestros artistas que nos han dado tantas alegrías, de esos también estamos orgullosos. Entonces, yo los invito a este compromiso a seguir peleando, a seguir luchando por el futuro de Trenquelauque. ¿Y cómo lo podemos hacer? Simplemente con nuestras manos. Y cuando hablo de nuestras manos, son las mismas manos de las docentes que enseñan a leer y a escribir a sus alumnos. Las mismas manos que utilizan los albañiles para construir una vivienda. Esas manos que tiene una madre para acariciar un hijo. Para esas enfermeras que trabajan día y noche. Y para miles de trenquelauquenses ánimos que día a día van a trabajar y que construyen su propia historia. Y al construir su propia historia, vamos todos a un mismo lugar. Nos conduce a un mismo lugar. Al lugar del progreso. ¿Y qué es el progreso? El progreso es educación, es trabajo, es salud. Y al fin y al cabo, es la civilización. El coronel y su tropa avanzan por la tierra Traen desde Europa el más nuevo manual de la guerra Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno Van a tener que aprender a morir como perros Un joven indio ya de tanta prepotencia Tantos hermanos caídos, ven, dar los quisiera Ansios espera la tropa que viene, que llena Volteó al valiente coronel Y le cortó la cabeza Arbolito, tú lanzas nuestro camino Arbolito, las pampas son tu destino Arbolito, tú lanzas nuestro camino Arbolito, la tierra nos nace en el grito Oh, 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 oh Gracias.